Hola que tal amigos bienvenidos a este tu canal quiero cake Hoy vamos a hacer este sencillo gender reveal cake Y la verdad es super sencillo y super facil Y la decoracion queda padrissima Si quieres aprender como hacerlo pues ya sabes Sigue viendo este tutorial Y los ingredientes ocupadas para este pastel Son 3 cajitas de mix para pastel White cake o pastel blanco Un molde de 11 pulgadas Colorante en gel rosa y azul Fondant azul y rosa 2 boquillas 1M Obviamente de Wilton Y bueno mis amigos Vamos a poner todas las cajitas de mix en un bowl Y vamos a seguir las instrucciones que vienen atrás de la cajita Es importante leerlas Para ponerle todos los ingredientes que requiere Y obviamente también el tiempo que se debe de hornear nuestro pastel Para que quede muy padre Entonces aquí estamos usando lo que es white cake Y obviamente pues no tiene sabor simplemente es blanco Pero aquí pues tu lo vas a pintar Dependiendo de lo que va a ser el bebe Ya sea niño obviamente es azul Y niña pues obviamente es rosa Entonces ya que hicimos todo el mix Vamos a incorporarle el color Y como en esta ocasión es una niña Entonces vamos a usar color rosa Un tip importante No le pongas demasiado Porque al hornearse El color se pone más intenso Entonces si lo quieres un color rosa bajito Pues simplemente no le pongas bastante Porque cuando se hornee va a agarrar más color Y bueno mis amigos aquí ya le pusimos el color rosa Y así es como quedó Es lo que te digo De que no le pongas demasiado Porque aquí no se mira tan rosa Pero al tiempo de hornear Obviamente se va a poner más intenso Si así lo quieres pues simplemente no pasa nada Entonces vamos a ponerlo en nuestro molde Previamente engrasado Y eso si vamos a hornear de una hora a una hora Con 20 minutos más o menos Porque no olvides de que Este molde es de 11 pulgadas por 3 Entonces pues va a requerir más tiempo Y en lo que está nuestro pan o pastel en el horno Vamos a comenzar a hacer nuestras figuritas O nuestras decoraciones en fondant Yo aquí estoy poniendo soy niña o niño Ábrame para saber Así fue como me lo pidieron Entonces pues yo estoy usando estos cortadores Que son de Wilton y son de letras Obviamente mayúsculas todas Entonces si esa es tu opción O si tienes otra cosa que puedes usar un molde de silicón Pues mucho más fácil Entonces aquí vamos a ponerle un poquito de manteca a nuestra superficie Esto es importante para que nuestro fondant No se pegue Y también obviamente lo vamos a poner en nuestras manos Solamente un poquito No tienes que saturarlo Simplemente un poco Y con eso es suficiente Entonces vamos a usar un rodillo De fondant Y si no lo tienes Pues simplemente Puedes usar el que usas para las tortillas Como Los normales que se usan en la cocina Pero yo aquí estoy usando estas guías Y Lo bonito de esto es de que No se pasan De más delgadito o más grueso Usando estas guías Porque estas guías son Las que te ayudan En el grosor De como vamos a poner nuestras letras Entonces las queremos un poquito Brececitas Para que no se batalle Al tiempo de transferirlas A nuestro pastel Entonces aquí vamos a amasarlo Y vamos Como a hacer una tortilla Entonces vamos a poner nuestros moldes Como puedes ver aquí Y Quitamos lo que es el exceso Y Así de sencillo Y de fácil Nada de complicado Honestamente Que se Corta muy padre Como puedes ver Aquí si Se te Va una letra Por atrás O por enfrente Pues simplemente Nomás La despegamos Y listo Y lo padre es de que Pues si no te sale Nos vuelves a hacer Y No pasa nada Entonces Vamos a seguir haciendo Nuestras letras Una cosa que se me estaba pasando Al tiempo de que terminemos Nuestras letras Vamos a transferirlas En un papel De cera O pergamino Para que sea Super más fácil Desprenderlas Y Transferirlas A nuestro molde Entonces aquí Como puedes ver Yo tengo un molde Para guardarlas Así igual Las patitas Hice un molde De papel Obviamente Creo que si Las venden Pero así fue Como me quedó Entonces aquí Pues tu inventas Lo que no tenemos Entonces Aquí tenemos Dos recetas De nuestro Buttercream Y ya está Esa receta En nuestro canal Te lo voy a dejar En la cajita De descripción Para si La quieres preparar La verdad Está súper rica Y me encanta Entonces es importante Hacerle un Cubremigas A nuestro pastel Para que todas Las miguitas Rosas Y no Den El La sorpresa Antes del Del tiempo Entonces vamos Ya que tenemos Eso listo El Crumpcoat Que le llaman En inglés Lo vamos a poner En el refri Mínimo Diez minutos Y como puedes ver Ya lo saque Y aquí Ya lo estoy Cubriendo Ya Con la capa final Que le vamos a poner A nuestro Buttercream A mirar Nuestro pastel Y como puedes ver Yo hice dos recetas Y Queda Perfectamente Para este Pastel De 11 pulgadas Entonces También le puse De relleno En medio Entonces pues aquí Vamos a tratar De deslizar O ponerlo Listo Lo más posible No te tiene que quedar Tan perfecto Porque Acuérdate que Estamos aprendiendo Entonces Todo es Con calma Y paciencia Y bueno mis amigos Así fue Como quedó Nuestro pastel La verdad La verdad que Es importante Medir Antes De poner Todas las letritas Para que nos Quepan Todas Entonces Aquí como pueden ver Ya está Partiendo El pastel Y con permiso De ellos Pues Me mandaron Este Videito Para ponerlo Aquí en nuestro Canal Y En el momento Más Emocionante De que Parten El pastel Para saber Si es un Niño O una Niña Y en esta Ocasión Pues fue Una Niña Entonces Muchas Felicidades A Nuestro Pastor O mi Pastor Más Bien Y a su Esposa Entonces Y a su Hijo Caleb Entonces Muchas Felicidades Que Dios Los bendiga Y Pues Próximamente Esperamos A la Niña Que Este Aquí Con Felicidades Y no Olviden De Disfrutar Todo Lo Que Hacen Así Como Yo Disfrute En Hacerlo Cuídese Mucho Que Dios Bendiga A Cada Uno De Ustedes Si Te Gusto Este Video No Olvides De Compartir Dale Una Manita Arriba Y Suscribirte A Este Tu Canal Quiero Cake Y No Olvides De Presionar La Campanita Para Que Te Lleguen Las Notificaciones Cuando Subimos Videos Todos Los Martes Y Ya Sabes Que Son Solamente Para Ti